Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos a un nuevo vídeo de teorías, un vídeo en el cual vamos a hablar sobre cuándo debería llegar Aunque, como siempre, estos son teorías, estos son opiniones Sobre cuándo debería llegar nuestro querido amigo Escanor The One Uno de los personajes más esperados, si no el que más de todo Grand Cross Y es que ya sabéis que ya apareció en la versión JP, por ello nos encontramos hoy en la taberna de nuestra querida versión JP A la cual le estoy dando algo de caña, tengo que seguir jugando Aún estoy simplemente a nivel 12, tengo que seguir dándole caña Pero como os mencionaba, apareció Escanor The One y revolucionó todo el mundo De hecho, la gente sigue preguntando si deberíamos skipear el próximo banner festival Que sería King Alitas, en pro de poder sacar con los máximos dupes posibles a Escanor The One Y sinceramente, me parece una jugada bastante inteligente Hablaremos sobre esto dentro de muy poquito Porque, bueno, King Alitas tiene bastantes peculiaridades Y es que sobre todo está destinado al PvP Para PvE realmente no es que merezca excesivamente la pena Mientras que Escanor es una bestia en ambos ámbitos Con lo cual, pues bueno, ¿qué queréis que os diga? Sacar a Escanor 6 de 6 es mucho más importante incluso que sacar a King Alitas 1 de 6 Por ello, hablaremos dentro de muy poquito sobre si recomendaría skipear King Alitas Obviamente también dependerá un poco de la situación y demás Pero, bueno, ya os podéis hacer una idea Venimos a hablar en este vídeo de cuándo va a llegar Escanor The One Vamos a hablar con fechas directamente Y es que, como sabréis, los banners de festival, al menos en JP hasta hace relativamente poco Tenían una diferencia de entre 2 a 3 meses Entre esos, bueno, insisto, entre esos 2-3 meses de diferencia Solían estar los banners de festival en JP En global hemos tenido exactamente lo mismo Aunque de una forma un poco más... Por lo menos a mi forma de ver, un poco más bestia Y es que, literalmente sabéis que los banners de festival duran un mes Duran todo un mes Y durante ese mes, pues mucha gente sigue tirando los banners de festival Intentando sacar los máximos dupes posibles del personaje en cuestión Como sabréis, el primero fue Meliodas Los Bane El segundo fue que acaba de salir Elizabeth Diosa Y básicamente el siguiente sería King Alitas King Alitas habría teorías sobre que el próximo festival del juego sería para el aniversario Cosa que pasó en la versión JP Y es que el segundo festival del juego fue el aniversario Que fue Elizabeth Diosa Al final teníamos la duda sobre si vendría Elizabeth Diosa o King Alitas antes a global Parece ser... bueno, parece ser no Al final llegó Elizabeth Diosa antes que King Alitas Respetando el orden que apareció en dicha versión Y básicamente el siguiente sería King Alitas ¿Qué es lo que pasa? Que King Alitas como personaje de aniversario sería viable Porque al fin y al cabo da totalmente igual Y realmente pues bueno Elizabeth Diosa yo creo que estaría a la par No exactamente porque Elizabeth Diosa no deja de ser Una de las protagonistas más importantes de la serie Junto con Meliodas Pero King Alitas no deja de ser un personaje muy importante Y creo que es un personaje bastante decente a tener en cuenta Para tener como cabeza de cartel del aniversario De hecho nadie esperaba que el aniversario fuese Elizabeth Diosa Y al final resultió siéndola Todo el mundo quería un Meliodas Asalto O un Scanner de One Como estamos acostumbrados ya Todo el mundo quiere lo más tocho de la serie Y sorprendió absolutamente todo el mundo Que el aniversario fuese Elizabeth Diosa Sin embargo para la versión global Es bastante probable que esto no suceda de esta manera También es cierto que hay que tener en cuenta Actualmente en la versión global Seguimos con el festival de Elizabeth Diosa El festival de Elizabeth Diosa Si no recuerdo mal se va esta semana ¿Puede ser? Vamos a revisarlo Si correcto Esta semana desaparece el festival de Elizabeth Diosa Un festival que bueno Como todos los festivals Esto si que es así No ha cambiado absolutamente nunca Todos los festivales duran un mes Y obviamente es un mes en el cual La mayoría de los jugadores están tirando Cualquier número de piedras que van consiguiendo Multi que consiguen Multi que tiran Esto es algo que nunca es recomendable Yo siempre recomiendo Únicamente tirar diamantes En el caso de que podáis llegar a los asegurados Es decir Si tu tienes 100 diamantes No tires Espérate Y si consigues los 300 ya los tiras Pero no recomiendo nunca quedarnos a mitad Como estoy yo actualmente Pero bueno No recuerdo porque ocurrió esto Creo que han sido por multis por la cara O por multis randoms Que he decidido tirar Absolutamente nunca recomiendo tirar A estos banners A no ser que tengáis un Un A no ser que vayáis a llegar a los asegurados Vaya Pero como os mencionaba El siguiente festival Aunque aún no ha terminado este Es bastante probable Y esto es algo que es bastante preocupante No os lo voy a negar Que podría llegar en enero Para principios de enero Estamos a principios de diciembre Este festival va a desaparecer Con lo cual Ese festival de Kingalitas Debería llegar Esta sería insisto Una de las teorías Debería llegar a principios Barra finales de enero ¿Por qué? Porque así tendríamos ese festival De Kingalitas durante un mes Que este es uno de los problemas Que más le veo a esta teoría Para así En el aniversario Que sabéis que es el 3 de marzo Entrar con el festival De Escanor De One Yo realmente lo veo bastante inviable Pero Teniendo en cuenta El exagerado Ruseo De contenido Al que nos tienen Acostumbrados Es bastante posible Que esto llegue a ocurrir De hecho hay mucha gente Teorizando Sobre los códigos De las cajas Que ya sabéis Que se han filtrado De hecho en los comentarios De los últimos vídeos Y creo que Carly subió un vídeo Al respecto de esto Porque todo el mundo Pregunta por los códigos De las cajas Se filtraron los códigos De las cajas Y todo el mundo coincide En que es bastante posible Que esas cajas Nos den pistas Sobre lo que va a llegar Próximamente Se hablaba de los personajes De la película Que estaba bastante claro Se hablaba de los arcángeles Que si no recuerdo mal En JP Salieron después del aniversario Bastante después del aniversario De hecho De hecho Me atrevería a decir Que salieron hace 3-4 meses Como mucho Ludociel Podéis buscar el vídeo Por mi canal Que tenéis el vídeo De Ludociel por mi canal Pero al fin y al cabo Es bastante probable Que a Global Lleguen bastante pronto Y también se mencionaba Que el último código Hacía referencia O bien A Eastin de verano O bien A un Helbram Que apareció también Poco después De Kingalitas O algo por el estilo O que querrían aprovecharlo Para unirlo De alguna forma Con Kingalitas Que sería el Helbram azul Esto como siempre Son teorías No tenéis que cogerlo Como algo Totalmente cierto Esto es algo Que me gusta comentaroslo Porque bueno A mi me gusta mucho Hablar sobre lo que pienso Que va a ocurrir Y que vosotros En los comentarios Me digáis vuestras teorías Pero sería Una de las posibles Sin duda Y es que el festival De Kingalitas Aparecería en enero Y así el festival De Escanor de One Aparecería en marzo Me parece una locura Me parece una completa locura Porque no estarían Respetando absolutamente nada Esos dos meses Entre festival y festival Pero Como mencionaba Pues ya no me Ya no me sorprende nada Ya no me sorprende nada Han dicho que iban a sacar Menos héroes Y no lo están cumpliendo Sino que Por ejemplo Ahora acaban de salir Dos droles Y en vez de sacarnos El banner de la película Si que es cierto Que nos lo van a regalar Imagino que también Aparecerá el banner Pero una cosa No quita la otra No están reduciendo Para nada El ritmo al que Están saliendo Los personajes Cada semana Salen uno o dos personajes Y es una completa locura Con lo cual Todo este ruseo Pues podría ser viable Podría ser factible Que llegase a ocurrir El hecho de que Apareciese Un festival De Kingalitas A principios Barra finales De enero Que dure un mes Ese sería el problema Estarían prácticamente Tocándose Y que así A principios De marzo A lo mejor Hacer una pre-celebración Del aniversario Y que nos saquen El festival De Escanor The One La otra teoría Obviamente Sería que No habrá Escanor The One Hasta por lo menos Abril Y que tendremos En marzo En 3 de marzo El festival De Kingalitas Bueno abril Me atrevería a decir Que incluso más tarde Porque es que Es que las fechas Realmente están Bastante Bastante cogidas Unas con otras Y es que es bastante Inviable Que Que pueda ocurrir Esto que os mencionaba Pero al mismo tiempo Os digo que es Lo que más está hablando Todo el mundo Que Escanor The One Va a ser para el aniversario Y que Kingalitas Va a estar Relegado A un festival De relleno El cual Si sois jugadores Free to play Os recomendaría Esquipear De una forma Bastante fuerte ¿Por qué? Porque básicamente Kingalitas Como os había mencionado Al principio Es una carta Prácticamente 100% Destinada al PvP Está muy bien Si Pero está prácticamente 100% Destinada al PvP Mientras que Escanor The One Es una carta Que como os mencionaba Os va a servir Para ambas cosas Además De que tirar Escanor The One No implica Que no te vayas A la Kingalitas Obviamente No creo que esté Featured Pero es una carta Que podrás conseguir Conforme vaya Sumoneando por el banner De hecho Como sabréis Esta cuenta JP Es un re-roll Que hemos hecho En directo De hecho Lo tenéis en el canal Creo que este re-roll En particular No Pero básicamente Conseguí Escanor The One Conseguí Kingalitas Elizabeth Yosa Y Meliodas Los Bain Con lo cual Pues bueno Son cartas Que podemos conseguir En cualquier momento En cualquier festival Mejor dicho Así que Por perderos un festival Realmente no pasa Absolutamente nada Y más Teniendo en cuenta Que en el festival de Escanor Podréis comprar Por medallitas Por monedas de platino En el caso de que tengáis Medallas de platino Podréis comprar Al festival Que vosotros queráis Excepto Obviamente A Escanor Que es como lo que estáis viendo Por aquí Yo obviamente Pues bueno Recomendaría Esquipear a Escanor Sabéis que yo no lo haré Yo tiraré lo mínimo Por Kingalitas Me gustaría sacarlo Haré exactamente lo mismo Que tenía Intención de hacer Con Elizabeth Yosa Y es que ya sabéis Que mi intención Con Elizabeth Yosa Era Vale Tiro hasta tenerla Y paro de tirar El problema fue Que en el banner De Elizabeth Yosa Me salieron Tres Meliodas Los Bain Y ninguna Elidiosa Y tuve que tirar Las 900 Para poder conseguirla Así que Me salió el tiro Por la culata Espero que con Kingalitas Esto no pase Lo que recomendaría Es que gastéis Los menos diamantes Posibles en Kingalitas Y que si es posible Si no os importa mucho El PvP Que los keepéis Por completo Obviamente Podéis seguir jugando Con Perfo Podéis seguir jugando Con el Ulrash De los Bain Es que Kingalitas Si es un muy buen team De PvP Pero no es Ni mucho menos Algo necesario Algo que vaya a cambiar Totalmente El meta de PvP Será un buen team A tener en cuenta Obviamente Pero podréis ir jugando Con vuestros equipos Sin ningún tipo De problema Vamos Estoy prácticamente seguro Así que No tengo mucho más Que mencionar Venía a hablar De fechas Y básicamente Obviamente Os digo las fechas También está la otra teoría Que esta es otra De las que Tampoco se han hablado mucho Y es que Esquipe en Kingalitas Y simplemente No haya festival Así respetando Estos dos meses Que hay entre festival Y festival Porque es que aún No se ha acabado Estamos en diciembre Tener enero Y febrero De descanso de festival Y en marzo Tener ese aniversario Quizá Con Scanner The One Directamente Que también es bastante posible Obviamente Harían lo que Pensábamos que iban a hacer Con esta Elizabeth Yosa Que la esquipearían Que la tendríamos Para el aniversario Y que meterían a Kingalitas Para respetar El aniversario de JP No lo han hecho de momento Así que Es posible Que no ocurra De esta manera Pero bueno Para generar un aniversario Lo más Hypeable posible Y así respetar Esos dos meses Que estamos acostumbrados A tener entre festivals Pues sería un detalle Bastante bonito Pero bueno La verdad es que Lo de que salgan dos festivals En prácticamente tres meses Cuando aún Ni siquiera se ha acabado este Tampoco lo veo Tan descabellado Estando acostumbrados A lo que estamos acostumbrados Así que nada más Me voy a despedir por aquí Espero como siempre Que os haya gustado el vídeo Espero que os haya servido Y como siempre También me gusta tener mucho Vuestra opinión Por los comentarios Así que no dudéis En ponerme Qué es lo que pensáis Cuál es la teoría Más creíble Bajo vuestro punto de vista Que tengamos Festival de Kingalitas En enero Y que luego tengamos En marzo El festival De Escanor de One Junto con el aniversario O bien Que tengamos Un directamente Aniversario de Escanor de One Para Bueno Contentar A la gente Que es lo más habitual Por norma general Y que Kingalitas Se vea relegado A un festival Más adelante En abril O bien Que simplemente El aniversario Sea Kingalitas Y ya tengamos Más adelante En abril Mayo E iremos viendo El festival De Escanor de One Y ya lo iremos viendo Como siempre Esto es algo Que insisto Teorizamos No tenemos ningún tipo De forma de comprobarlo Al menos de momento Así que De nuevo Dejadme vuestra opinión En los comentarios Nada más Espero que os haya gustado El vídeo Nos vemos En el próximo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!